¡Suscríbete al canal! Y ahí en medio vamos a empezar con el show ¡Ay, vi! Aquí en Copacasta de Juan Caio Así que ya saben mi gente, vamos a empezar a recorrer Firmado autógrafo por todos los centros comerciales Y además de discotecas El mejor show que yo obviamente voy a poder darles Talento Peruano, vamos a apoyar a full al talento peruano ¡Ay, vi! ¡Vamos a ver que es Juan Caio! ¡El tema! ¡Ahí está! ¡Estás hablando el tema! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Sin más que decir! ¡Dámonos bienvenidas! ¡Alegrena! ¡Italo! ¡Viva! ¡Aquí en Open Plaza! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo está tu equipo Open Plaza? ¡Vamos ahí! y Dua y Y Y Y Esta Para que no baile mi gente, este rumbo acelera el ambiente, se vacía con un flow diferente Paso para el antiguo, otro para atrás, salgo de tu cadera, movimiento circular Una media vuelta y que se vea sexual, con el nuevo baile de Italo Viva Paso para el antiguo, otro para atrás, salgo de tu cadera, movimiento circular Una media vuelta y que se vea sexual, con el nuevo baile de Italo Viva Uno, dos, tres, caliente, uno, dos, tres, duro Uno, dos, tres, caliente, buh, caliente, buh, caliente Esto está caliente, se prende el ambiente, el peligro de quemas es inminente Johnny, Johnny, Johnny to the top, vamos a bailar todo bajo el sol Y que muevan las estructuras, la mujer de Julieta, las cubias y las morenitas Vamos a bailar más fuerte que Shakira Para que no baile mi gente, este rumbo acelera el ambiente, se vacía con un flow diferente Un paso para el antiguo, otro para atrás, salgo de tu cadera, movimiento circular Una media vuelta y que se vea sexual, con el nuevo baile de Italo Viva No, 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 no